A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Así es que, le voy a invitar y le voy a pedir que ponga mucha atención Yo le voy a estar leyendo en una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente A poco no salimos de acuerdo con las mismas palabras Pero hay ciertas versiones de la Biblia que a mi me gusta como hicieron la traducción de los originales Porque siento que me explican mejor la porción de la Escritura que leo Así es que, vamos a leer Mateo capítulo 24 versículos 37 en adelante Quiero que ponga mucha atención ahí donde está usted sentadito Quiero que ponga mucha atención en lo que vamos a estar leyendo Y que pueda usted experimentar lo que es el poder de Dios Dice así, en la Biblia Nueva Traducción Viviente Cuando el Hijo del Hombre regrese Será como en los días de Noé Verso 38 En esos días antes del diluvio La gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos Hasta el momento en que Noé entró en el barco Verso 39 La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder Hasta que llegó el diluvio Y arrasó con todos Y termina diciendo Así será cuando venga el Hijo del Hombre Vamos a leer el versículo 40 también Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo Uno será llevado y el otro será dejado Y terminamos con el verso 41 Dos mujeres estarán moliendo harina en un molino Una será llevada y la otra será dejada Quiero que pongan atención Porque estamos leyendo una escritura que ya casi nadie lee Estamos leyendo una escritura y estamos tomando en cuenta Una escritura que habla acerca del juicio que Dios trajo al mundo del tiempo de Noé Y con el cual destruyó a toda la humanidad de aquel tiempo Y le digo Y le digo Muchas veces los que predican la palabra de Dios No enfatizan en esto De manera que la mayoría de la gente No tiene conciencia Es decir No está claro en su mente Que ya Dios destruyó una vez a toda la humanidad A excepción de Noé Su esposa Sus tres hijos Y sus tres nueras Dios Para que me entienda Destruyó a toda la humanidad Y solo dejó ocho personas Y de esas ocho personas Es que estamos nosotros acá Porque las demás Dios acabó con ellas con el diluvio Y lo curioso acá Que lo que estamos leyendo Es que hace Alrededor de dos mil años Cristo Dijo Así como en los días Antes del diluvio La gente estaba Comiendo Y bebiendo Estaban Casándose Y dando En casamiento Y no Entendieron Hasta el día Que llegó El diluvio Y acabó Con todos Si el pastor De una iglesia Si el líder De una iglesia No enfatiza En esto Es porque El mismo No tiene La revelación De parte De Dios Y yo quiero Decirles Hermanos Hermanas En lo que acaban En lo que acabamos De leer Ahí tenemos Una profecía Del mismo Cristo Ahí tenemos Algo que nos Revela El Señor Jesús Que va a estar Aconteciendo Un poco Antes Que Él Regrese O sea Que Va a empezar A moverse Un espíritu Que va a estar Atrayendo A la gente A que Busque Las cosas Que le agradan Por eso Dice Estaban Comiendo Y bebiendo Casándose Y dando En casamiento En otras Palabras Estaban Agradando Su carne Sus sentimientos Sus emociones Y no es Malo Que Uno coma Y uno beba Es decir No es malo Que de pronto Comamos bien O tengamos Facilidades Para vivir Mejor Lo malo Es Que Nuestro Corazón Se llegue A enredar En las cosas Del mundo De manera Que no nos Deje Tiempo Para buscar A Dios Y de acuerdo A la palabra De Dios De acuerdo A las palabras Que acaba De decir Nuestro Señor En los días Antes Que el regrese El hombre La humanidad Estará Muy ocupada Muy ocupada Y hermanos Hermanas Déjenme decirles Estamos En el país Donde hay más Oportunidades Y estamos En el país Que por tener Más oportunidades Es el país Más peligroso ¿Por qué hermanos Rodríguez? Porque si usted Es del Salvador A poco allá No podría usted Vivir Mejor que aquí Pero a poco allá Tiene un pedacito De terreno Y tiene una casita Que se está cayendo Allá Pero es suya No paga Renta Y puede Criar una gallina Y un puerquito Ahí Y como quiera Hay los huevitos Para el desayuno Y puede sembrar Un poquito De frijol Ahí Y como quiera La pasa No se preocupa Y acá Hermanos En Estados Unidos Aunque Muchos de ustedes No lo vean De la misma manera Es como una prisión Yo vine De México A Estados Unidos En el año 1973 Al principio Tenía 23 años De ahí No pude ir Hasta el 78 Cuando arreglé Los papeles 73 Al 78 Eran Cinco años Y de ahí Ya no podía ir Después Que arreglé Porque Las responsabilidades Que uno Tiene acá No le permiten No le permiten Que usted Tenga la libertad De ir a su tierra Cada Tres o cuatro meses No puede Entonces Está uno Aislado De la familia Está uno Comprometido Acá Tiene Un carro Que allá No tenía Tiene muchas cosas Que allá No tenía Pero está usted Comprometido A estar trabajando Desde muy temprano Hasta muy tarde Y llega ya Muy tarde Cansado Y el fin de semana Posiblemente Sea el día Que descansa El sábado O el domingo Pero ese día Quiere irse Con la familia Cuando no conoce Del Señor Se quiere ir Al parque A llevarlos A traer Por ahí La comida Y a la lavandería En fin Se le va El tiempo En las cosas Que tiene Que hacer acá Y lamentablemente Mis hermanos No tenemos Tiempo Para Dios Aunque tenemos Mucho tiempo Yo les digo Mis hermanos Mis hermanas Muchas veces No tenemos Tiempo Porque dormimos Mucho Dormimos Muchas horas Y trabajamos Muchas horas En otras Palabras Tenemos 24 horas Si trabajamos Ocho Y dos Para llegar Y dos Para regresarnos Más Las Ocho Que dormimos Prácticamente No queda Nada Y por eso No le damos Nada a Dios Si Dios Si Dios Nos da 24 horas Justo Sería Que le Rindiéramos Adoración Unas Cuatro Ay hermano Cuatro Horas Diarias A poco Es mucho Si nos Da 24 Sería Mucho Que pudiéramos Usar Tres Horas Y darle Una al Señor Y luego Otras Tres En otra Cosa Y otra Al Señor Ahí Podríamos Darle Unas Cuatro Horas En las 24 El asunto Es este El tiempo Está pasando El ambiente Del mundo El sistema Del mundo Nos está Cubriendo Y hay veces Que no tenemos Tiempo Para escuchar Lo que está Sucediendo En el ambiente Espiritual Y yo le doy Gracias a Dios Porque hoy Estamos Leyendo La Biblia La Palabra De Dios Y al leer La Palabra De Dios El Señor Jesús Nos está Revelando Algo Que el mundo No sabe El Señor Jesús Nos está Revelando Algo Que muchos Pastores No saben Si lo han Leído No tienen En la revelación Y lo ven Como cualquier Cosa Pero déjeme Decirle Yo he leído La Palabra De Dios Yo estoy Constantemente Por las noches Ese es mi tiempo Que yo tengo Para estar Con el Señor Y el Señor Me ha revelado Todo esto Él dijo En los días Antes del Diluvio La gente Comía Bebía Se casaba Daba en Casamiento Es decir Estaban Tan entretenidos En el gozo De este mundo Que no se Dieron Cuenta Que el Juicio De Dios Estaba Por caer Sobre ellos Y no se Dieron Cuenta Cuando se Dieron Cuenta Ya estaba Derramándose El diluvio Sobre ellos Ya no Había Tiempo De nada Estamos En la ciudad De los Ángeles Estamos Teniendo Comunicación Con un Canal de Televisión Aquí en Los Ángeles Suficiente Para que En esta Noche O mañana Hubieran Cincuenta Mil Personas Reunidas Para escuchar La palabra De Dios Porque si Anunciáramos Que viene Cierto Cantante Acá Nada Más Con que Dijeran Va a estar Tal cantante No hace Muchos Días Por allá En Las Vegas Hicieron Una actividad De un Grupo No sé Qué Y por allá En el desierto Se fueron A meter Todos Y vino Una tormenta Y por allá Se andaban Ahogando Y allá Estuvieron Aislados Como tres O cuatro Días Pero un Gentío Por ir A seguir A un Cantante Lo que le estoy Diciendo Eso que está Tomando el control De la vida De las gentes Que son movidos Por Satanás Para las cosas Que les pierden Pero usted y yo Hermano Hermana Aunque hoy somos Unos pocos Dentro de poco Podemos ser más Porque hay mucha Porque hay mucha Gente que va Estar Escuchando Y le va Y le va Estar Despertando El Señor Y le va Estar Hablando Y las cosas Pueden Estar Cambiando ¿Me entiende Hermano? Quiero que ponga Atención Ya leímos Mateo Veinticuatro Ya El Señor Jesús Nos ha Dicho Que En los días Antes del Diluvio En la Víspera Del Diluvio Y yo Siempre Les digo Abramos Los ojos Abramos El entendimiento Porque ¿Quién Puede Decir Lo que Sucedió Antes del Diluvio? Nadie Solo Dios Y es el Señor Jesús El que Nos está Diciendo Lo que Pasó Antes del Diluvio Y que Eso Que Pasó Antes del Diluvio Eso Va A suceder Antes De que Cristo Venga Entonces Que No Nos Sorprenda El Que Estemos Desapercibidos El Que Estemos Por Ahí Envueltos En Otras Cosas Y Que Venga El Señor Y Nosotros Que Creemos Que Va Venir Por Nosotros Y Por Estar Descuidados No Nos Fuimos Con El Señor Me Está Entendiendo Así Es Que Le Voy A Invitar A Que Ponga Mucha Atención Y Les Digo Estos Mensajes Ya Casi No Se Predican Ya Casi No Se Enfatiza En La Venida Del Señor Venga Venga Conmigo A Propósito Cuantos Han Creído En Cristo Una Vez Más Cuantos Han Creído En Cristo Gloria a Dios Al Mensaje De Esta Noche Le He Titulado Los Días De Noé Están Aquí Como Escapar Del Juicio En Estos Días Les Dio Un Mensaje Donde Les Digo Ya Estamos Viviendo Los Días De Noé Y Les Día Algunas Razones Ahora Los Días De Noé Ya Están Acá El Asunto Es Que Si Allá En Los Días De Noé Les Cayó El Juicio Por Medio Del Diluvio Acá Viene Juicio Sobre Este Mundo Y Créame Hay Muchos Predicadores Que Predican Que Dios No Puede Destruir A La Humanidad Porque Dios Es Amor Pero Si Ya La Destruyó Una Vez Por Incrédulos Y Por Desobedientes Como No La Va A Volver A Destruir Pero Hay Muchos Predicadores Que Dicen Que No Que No Puede Destruir Y Hay Muchos Cristianos Que Piensan Que Dios No Puede Destruir Y Están Muy Confiados Segunda De Pedro Capítulo Dos Y En El Versículo Cinco Dice 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 Le Voy A Leer En La Biblia Es Más Voy A Leer En La Biblia Reina Valera Que La Mayor De Ustedes Tiene Ponga Mucha Atención Aquí Hay Algo Muy Especial Y Dice De La Siguiente Manera Segunda De Pedro Capítulo Dos Versículo Cinco Y Si No Perdonó Al Mundo Antiguo Sino Que Guardó A Noé Pregonero De Justicia Con Otras Siete Personas Trayendo El Diluvio Sobre El Mundo De Los Impíos Grábese Esto Dice Dios No Perdonó A La Humanidad De Aquel Tiempo Del Tiempo De Noé Pero Dios Guardó A Noé Y Dice Ahí Pregonero De Justicia Con Otras Siete Personas Que Eran Sus Familiares Trayendo El Diluvio Sobre El Mundo De Los Impíos Oiga Bien La Gente Que Vive Sin Piedad De Dios Sin Amor La Gente Que Vive En Desorden Ahí Dice La Palabra De Dios Que Va A Venir La Destrucción Sobre Todos Ellos Grábese Esto La Destrucción El Juicio De Dios No Viene Sobre Los Justos O Sobre Los Que Hacen La Voluntad De Dios El Juicio Divino Viene Sobre Aquellos Que Son Incrédulos Y Desobedientes Aquí Hago Un Énfasis Muchas Veces Nosotros Como Cristianos Leemos Acerca De El Diluvio El Juicio Del Diluvio Y Pensamos Que Solamente Vino Ese Juicio Ese Castigo Sobre Los Incrédulos Los Que No Creían En Dios Pero También Se Fueron Muchos Que Habían Creído En Dios Que Habían Conocido De Dios Pero Que No Habían Hecho La Voluntad De Dios Porque Antes Del Diluvio La Biblia Dice Que Había Hombres Los Cuales Eran Temerosos De Dios Pero Las Mujeres Que No Eran Temerosas De Dios Se Vestían Muy Provocativas Se Vestían Muy Llamativas Al Grado Que Llamaron La Atención De Aquellos Que Conocían A Dios Y Muy Pronto Comenzaron A Mezclarse Los Hombres De Dios Con Las Mujeres Mundanas Y Ya Muy Pronto No Había Quien Hablara De Dios Y Y Precisamente Hermanos Por Ahí En El Capítulo 6 De Génesis Dios Se Queja Y Dice Dios Vio Que La Maldad De Los Hombres Era Mucha Y Le Doleó Su Corazón Porque Los Hombres Ya Solamente Pensaban En Hacer El Mal Continuamente Ya Solamente El Mal Y la Queja De Dios Hermanos Duele Cuando Uno La Entiende Porque Dios Dijo No Contenderá Más Mi Espíritu Con El Hombre Fíjate Bien No Contenderá Más Mi Espíritu Con El Hombre En Otras Palabras He Estado Buscándolo Y El Hombre Se Me Ha Escondido Le He Estado Hablando Al Hombre Y El Hombre No Me Hace Caso Le He Estado Insistiendo Y El Hombre Ya No Quiere Escucharme Grábese Esto Dijo Dios Ya No Estaré Persistiendo En Que El Hombre Me Obedezca Como Que Estoy Dijo Dios Como Que Estoy Contendiendo Peleando Como Que Lo Estoy Forzando A Que Me Busca Que Me Escuche A Que Me Obedezca Y Ya El Hombre Ya No Quiere Saber Nada De Mí Se Fue Degradando Moral Y Espiritualmente El Hombre Se Fue Perdiendo El Hombre En Las Cosas De Este Mundo Y Terminó Olvidándose De Dios Al Grado Que Dios Dijo Esto Que Duele El Corazón Ya Ya No Contenderá Mi Espíritu Con El Hombre O Sea Dice Dios El Hombre Allá Dentro Tiene Espíritu Que Yo Le Puse Porque La Biblia Dice Que Cuando Dios Creó Adán Sopló En El Aliento De Vida En Otras Palabras Le Participó De Su Espíritu Le Compartió De Su Ser Por Eso El Hombre Es El Único Ser Viviente Que Puede Tener Comunicación Con Dios Y Dios Espiritualmente Le Hablaba Al Hombre Por Ahí Nosotros Sabemos Algo Que Nos Han Enseñado Que Dice Tienes Conciencia La Conciencia Te Habla La Conciencia Te Redarguye Es La Voz De Dios Hablando A Nuestro Ser Espiritual Y Dios Dice Ya No Contenderá Mi Espíritu Con El Hombre Ya No Le Voy A Insistir Ya No Lo Voy A Molestar Porque Por Más Que Le Hablo Al Espíritu El Hombre No Me Entiende Y Así Nosotros Podemos Ver Cuando El Apóstol Pablo Habla Con Los Hermanos En Corinto Les Dice Yo Quería Hablarles Como Espirituales Pero No Me Entienden Porque Ustedes Ya Son Carnales Ya Viven Como El Hombre Sin Conocimiento De Dios Que Tremendo Y Dice Dios Ya No Voy A Contender Con El Hombre Ya No Le Voy A Insistir Ya No Lo Voy A Molestar Porque Ya El Hombre Es Solamente Carne Así Dice Ahí En El Capítulo 6 Versículos 4 y 5 Porque Ya El Hombre Es Solamente Carne Que Quiere Decir Ya Se Está Dejando Llevar Nada Más Por Sus Sentimientos Por Sus No Está Recibiendo Mi Voz A Su Espíritu Ya Se Está Yendo Nada Más Por Sus Apetitos Por Su Carne Por Sus Deseos Y Ya No Me Está Escuchando Y Que Es Lo Que Está Pasando En Estos Días Hermanos La Situación Está Crítica El Hombre Se Está Moviendo Por Lo Que Siente Se Matan Toda La Semana Trabajando Para El Fin De Semana Irse A Las Vegas Se Matan Toda La Semana Trabajando Para El Fin De Semana Irse A Los Deportes Irse A Las Fiestas No Se Si Me Explico Trabajan Mucho Para Lo Que Trabajan Tomárselo De Licor O Irse A Pasear Y Su Alma Y Su Ser Espiritual Eso No Les Importa Eso No Lo Toman En Cuenta Y Eso Es Lo Que A Dios Le Afecta Porque El Hombre Ya No Busca Dios Espiritualmente Si Acaso Tiene Tiempo Para Ir A La Iglesia Pero Como Solamente Una Responsabilidad Yo Yo Recuerdo Cuando Yo Iba A La Iglesia Popular El Domingo Había Que Aprovechar La Misa Lo Más Temprano Posible Para Estar Libre A Las Nueve De La Mañana Si Hay Una Misa A Las Seis De La Mañana Eso Si Éramos Bastante Religiosos Tienes Que Ir A La Iglesia Pues Hay Que Ir A De Las Seis Si Se Puede Para Las Siete O O Hay Que Ir El Día Sábado Porque Ya Se Estableció De Que Si Vas El Sábado Te Sirve Para El Domingo Y Había Que Ir El Sábado Para Que Vea Que Me Tocó Todavía A mí Eso Voy El Sábado En La noche Porque El Domingo Lo Tengo Ocupado Tengo Dos Novias O Tres Novias Que Pasear Y No Puedo Desaprovechar Nada Se Da Cuenta Hermano Entonces Dios Dice Que Antes Que Cristo Venga Que Muy Poquito Antes De Que Todo Esto Se Termine La Gente Va A Vivir Solamente Para Lo Que Siente Acá Dentro Y Así Usted Ve Yo Me Quiero Asombrado Las Multitudes Que Corren Tras Los Espectáculos Y Por Todos Lados Andan Los Cantantes Y Por Todos Lados Andan Los Equipos De Fútbol Y Por Todos Lados Andan Esos Movimientos Que Arrastran Multitudes Pero Lo Que Están Haciendo Es Envolverlos Lo Que Están Haciendo Es Extraviarlos Para Que No Tengan Tiempo Para Dios Dele Gracias A Dios Mi Hermano Mi Hermana Que Usted Y Yo Estamos Aquí En Esta Noche Y Tenemos Tiempo Para Dios Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aquí Tengo Algunos Jovencitos Que Ellos Me Pueden Decir Claramente Que Muchos Jovencitos De La Edad De Ellos Tienen Muchas Cosas Que Hacer Que Tienen Muchos Juegos Que Jugar Y Ellos Tienen Que Venir A La Iglesia Y En Este Tiempo En Este Mundo Es Como Una Pérdida De Tiempo El Estar En La Iglesia A La Edad Que Ellos Están En No Estar Con Ese Aparatito Ahí A Esta Hora Pero Yo Voy A Orar Para Que Dios Se Rebele A Ellos Para Que Dios Se Muestre A Ellos Con Su Poder Y Su Gloria Para Que Ellos Se Den Cuenta Lo Que Es Servir A Dios Y Para Que Descubran El Tremendo Engaño Del Diablo Ponga Mucha Atención Hermanos Aquí Una Vez Más Cuantos Han Creído En Cristo Cuantos Han Creído En Cristo Oiga Dios Le Habló A Noé Y Le Dijo Noé Prepárate Un Arca Quiero Que Hagas Un Barco Te Voy A Dar Las Medidas Te Voy A Decir Cómo Lo Hagas Quiero Que Hagas Un Barco Y Aquí Mis Hermanos Mis Hermanas Pongamos Atención El Gobierno De Dios Es Un Gobierno Que No Es Demócrata Demócrata Ojalá Que Me Entiendan El Gobierno De Dios No Es Demócrata Donde Cada Quien Opine Y Que Al Final Dios Se Dirija Como Nosotros Opinamos Dios Es Dios Él Es Dios Él Es El Único Sabio Él Es El Único Santo Y Él Ordena Por Donde Se Van Sus Hijos Y Por Ahí Se Deben De Ir Ojalá Que Me Entienda Es Un Gobierno Teológico Es Un Gobierno Donde Hay Un Rey Y Él Es El Que Dice Para Donde Nos Vamos Grábese Eso Porque Le Digo Esto Porque Estamos En Un Tiempo Donde Como Que Uno Que Es Cabeza Del Hogar Tiene Que Estar Ahí A ver Que Opina La Esposa O A ver Que Opinan Los Hijos Para Ver Cómo Vamos A Caminar Ahorita Eso Mis Hermanos Mis Hermanas Es Lo Más Normal Cuando Yo Me Crie El Padre Y La Madre Decían Cómo Se Hacían Las Cosas Y Ellos Daban La Orden Y Nosotros Corriendo Hacer Las Cosas Y Si No Corriamos Nos Ayudaban A Correr Con Una Varita Órale Vámonos Y Eso Ahorita Es Un Crimen Eso Ahorita Se Castiga Ahorita Usted No Le Puede Pegar Al Niño Porque Lo Trauma Y Dios Dice Pégale Al Niño Con La Varita Para Que Arranques De Cosas Raras Que Están En El Díjese Bien Corrige Al Niño Con Vara Y Lo Apartarás Del Mal Entonces Mi Hermano Mi Hermana Yo Les Dije Hace Un Tiempo Acá No Se Cuántos Años Ocho Diez Años No Se Que Yo Les Empecé A Decir A Mi Dios Me Da Una Orden Y Si La Cumplo Hago Su Voluntad Y Si No La Cumplo Voy En Contra De Su Voluntad Y De Pronto Alguien Puede Decir Y Por Que El Hermano Rodríguez Dice Eso Y Se Ha De Hacer Como Él Dice No No Se Ha De Hacer Como Yo Digo A Mi Me Dan Una Orden Y Así Se Ha Y Si Usted Está Por Ahí Opinando Que Mire Me Parece O Que Aquí O Que Allá Pues Está Estorbando La Cosa Pero Porque Hermano Rodríguez Dios Le Dijo A Noé Noé Prepárate Un Arca Noé Para Hacer Un Arca Necesitas Madera Y Noé Les Dice A Sus Hijos Hijos Vámonos A Traer Madera ¿Por Qué? Porque Dios Dijo ¿Para Qué? Para Hacer Un Arca Ellos No Tenían La Libertad De Decir Bueno Y ¿Para Qué Quiere Dios Un Arca O No Tengo Ganas De Ir Dios Me Dijo Esto Y Nos Vamos A Traer Leña Nos Vamos A Traer Madera Y Vamos A Empezar A Hacer Lo Que Dios Dijo Dios No Le Dijo A Noé Noé Habla Con Tu Esposa A Ver Qué Le Parece No Le Dijo Noé Habla Con Tus Hijos A Ver Si Están De Acuerdo Le Dijo Noé A Ti Te Hago Responsable De Que Se Haga Un Arca Eso Si Te Quiere Salvar Fíjate Qué Tremendo Pero Para Qué Es El Arca Para Que Se Metan Ustedes Para Que No Los Ahog El Diluvio Grábate Esto Dios Dijo Hagan Un Arca Y Le Dijo A Noé Y Noé Tenía Nada Más Que Decirle A Su Familia Esto Vamos A Hacer Y Eso Estaban Haciendo Cuando La Gente Seguramente Que Venía Y Preguntaba Porque Ver Lo Que Andaba Trayendo Tanta Madera El Arca Era Grandísima Este Edificio Está Chiquito A Comparación Del Arca Y Para Edificar Algo Nada Más Como Esto Se Requeriría Bastante Madera Con Muchos Departamentos Cuánta Madera Tenían Que Traer Eran Solamente Cuatro Hombres Trayendo Madera Con Tantos Trabajos Seguramente Que La Gente Decía Y A Donde Va Amigo Y Para Que Quiere Eso Ah Es Que Voy A Hacer Un Arca Y Que Es Un Arca Usted Puede Decir Hermano A poco No Sabían Que Era Un Arca No No Había Barcos Nadie Los Conocía Ni Siquiera Había Llovido Dice La Biblia Que Se Levantaba Un Vapor Que Regaba La Nadie Sabía Lo Que Era Un Barco Y Ahora No Estaba Haciendo Algo Que Le Llamaba Barco La Gente Tenía Que Preguntarle Que Esta Haciendo Don No Estoy Haciendo Un Arca Y Que Es Una Arca Es Algo De Madera Que Flota Sobre El Agua Pero Para Que Porque Va A Venir Mucha Agua Y El Agua Se Va A Levantar Va Llenar Y Se Va A Levantar El Agua Y Necesitamos Algo De Madera Para Que Vaya Flotando Seguramente Que Les Decía Noé Que Dios Iba Destruir Este Mundo Porque Los Hombres Ya No Pensaban En Dios Solo Pensaban En Hacer El Mal Seguramente Que La Gente Sabía Lo Que Iba A Suceder Porque Dios No Les Hablo A Ellos Dios Le Hablo A Noé Y Le Dijo Noé Voy A Destruir Esta Humanidad Prepárate Un Arca Donde Tú Y Tu Familia Se Salven Voy A Destruir Esta Humanidad Ahora Yo Pregunto Algo Dijo Dios El Hombre Ya Solamente Está Siguiendo Los Impulsos De Su Corazón El Hombre Ya Solamente Quiere Gozarse En Su Carne Con Todo Lo Que Encuentre Ya No Me Busca A A Mí Y Dijo Dios Lo Voy A Destruir Pero Dijo Dios Le Voy A Dar De Plazo 120 Años Y Yo Digo Para Que Dios Dice Que Va A Dar 120 Años Yo Pienso Que Es Esperando A Ver Si Los Hombres Al Oír La Noticia Que Dios Iba A Destruir La Humanidad Se Arrepintieran Que Le Dijeron A No Nosotros También Queremos Salirlos Hagamos La Más Grande Y A Poco Al Ver El Arrepentimiento De Aquellas Multitudes Ya Dios Se Olvidaba De El Juicio Yo Yo Atrevido A Decir En Estos Días Que Ya El Juicio Está Sobre Este Mundo Pero Que Aunque Ya Está Determinado Por Como El Mundo Va Haga De Cuenta Que Ya Dios Ve Al Mundo Que Va De Bajada Que Ya Va Cayendo Al Precipicio Y Les Dice Ya No Voy A Contender Con Ustedes Ya No Me Escuchan Los Voy Dejar Que Se Vayan Pero Si El Hombre Recapacitara Y Que Todos Nos Volviéramos A Dios Y Le Buscáramos Yo Creo Que Dios Se Olvidaba Del Juicio Pero Como Hermano Porque Porque Dios Se Olvidó Del Juicio Que Le Iba Hacer A Una Ciudad Llamada Nínive Dios Le Dijo A Jonás Jonás Vean Nínive Y Solamente Diles De Aquí A Cuarenta Días Nínive Será Destruida Y La Biblia Dice Que Jonás Empezó A Entrar A La Ciudad Y Empezó A Gritar De Aquí A Cuarenta Días Nínive Será Destruida De Aquí A Cuarenta Días Nínive Será Destruida De Aquí A Cuarenta Días Nínive Será Destruida Llegó A oídos Del rey Aquella Noticia Y El rey Dijo Aquí Yo soy El que Gobierna Dios Va a Destruir Y Hay que Hacer Algo Hay que Buscar A Dios En Arrepentimiento Hay que Buscar A Dios Pidiendo Perdón Y Dijo El rey Aquí Vamos A Buscar A Dios Hay que Pedirle Perdón Y Yo me Doy Cuenta Que Uno Cuando Se Acerca A Dios Hay que Ayunar Así Es Que No Vamos A Comer No Le Den Comida Al Viejecito Que Quiere Comer A Cada Rato No Le Den Comida Ni Al Ni De Pecho Fíjese Que Tremendo Ni Al Ni De Pecho Le Es Más No Le Den Ni Al Perro Ni Al Gato Que Nadie Coma Y Dios Miró Aquello Y Le Dijo A Jonás Sabes Que Ya Me Arrepentí Hasta Jonás Enojó Porque Venía Con Tanto Ánimo Predicando Que Dios Iba A Destruir Ni Que Al Ratito Le Dijo Dios Siempre No Los Voy A Destruir Ay A Yo Sabía Que Tú Eres Misericordioso Por Demás Estuvo Que Venía Gritando Y Amenazándolo Ya Se Arrepintieron Ya Los Perdonaste Que Pasaría Si De Pronto Las Multitudes En Lugar De Correr A Los Espectáculos De Correr A Los Partidos De Fútbol De Béisbol Y Todo Eso Nos Volcáramos A Buscar De Dios Déjame Decirte La Contaminación Se Terminaría El Calentamiento Global Se Controlaría Todo Sería Diferente Porque Dios Puede Hacer Todo Eso Aquí Dice La Palabra De Dios En Segunda De Pedro Capítulo Dos Versículo Cinco Que Dice Hermanos Lo Acabamos De Leer Oiga Y Si Dios No Perdonó Al Mundo Antiguo Sino Que Guardó Noé Pregonero De Justicia Deténgase Ahí Oiga Dios Había Determinado Acabar Con La Humanidad Pero No Pudo Acabar Con Noé Y Su Familia Porque Dice Que Noé Era Pregonero Un Pregonero Era Un Oficial Del Reino Que Se Encargaba De A Voces Gritar Los Planes Que Había En El Reino Y Acá Tenemos A Noé Que Si Era Pregonero Gritaba Hablaba De Lo Que Venía Quiere Decir Que No Solamente Estaba Edificando El Arca Sino Que Edificando El Arca Y Dándoles El Mensaje A Todos Los Demás Porque A Quien No Le Va A Doler Hermano Que Los Demás Se Pierdan Que Los Demás Sean Destruidos Yo Les Digo Hermanos Que Nosotros Los Cristianos En Estos Días A Veces Estamos Tan Entretenidos En Cualquier Cosa Que Tenemos Padres Que No Se Han Convertido Y Ni Siquiera Les Hablamos Allá Están Que Nadie Se Les Acerca Que Nadie Les Dice Nada Que Estamos Esperando Que Caiga El Juicio Sobre Ellos Porque Viene El Juicio Para Los Impíos Venía El Juicio Para Los Impíos Pero Allí Había Un Hombre Que Sabía Que Estaba Seguro En Las Manos De Dios Porque Estaba Haciendo El Arca Y En Esa Arca Se Iba A Salvar Él Tenía Segura La Salvación Pero Era Pregonero De Justicia Le Hablaba Le Gritaba A la Gente Que Cambiara Su Forma De Ser Porque Dios Iba Destruir A Toda Esa Gente Que No Lo Tomaba En Cuenta Mientras Preparaba El Arca Le Hablaba A la Gente Que Cambiara Su Forma De Ser Grábate Esto Hermano Hermana Mientras Que El Juicio Cae A Este Mundo Y Tú Y Yo Nos Estamos Preparando Para Irnos Con Cristo Debemos Sentir Compasión Por La Humanidad Debemos Darnos Cuenta Que Tenemos Vecinos Debemos Darnos Cuenta Que Tenemos Amigos Debemos Darnos Cuenta Que Tenemos Familiares Debemos Darnos Cuenta Que Tenemos Compañeros De Trabajo Y Tenemos Que Hablarles A Menos Que No Tengamos A Dios Tan Profundo Como Para Sentir Compasión Por Ellos Cuantos Creen En Cristo Cuantos Aman A Cristo Cuantos Creen Que Debemos Ser Como Cristo Debemos Ser Como Cristo 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 La Cabeza Y Nosotros Somos El Cuerpo Y El Cuerpo Debe Ser De La Misma Naturaleza Que La Cabeza O sea Que Si Cristo La Cabeza Tenía Compasión Por Las Multitudes Nosotros Debemos Tener Compasión Por Las Multitudes Pero Hay Veces Que No Lo Mostramos Y Es Que El Tema En Esta Noche Es Que Entre Tanto Que Estamos Preparándonos Para Irnos Con Cristo Debemos De Estar Llevando El Mensaje De La Palabra A Los Demás Yo Le Doy Gracias A Dios Porque En Esta Noche No Me Quejo No Me Escandalizo No Menosprecio A Otras Iglesias Pero Yo Le Aseguro Que En Esta Noche Hay Miles De Congregaciones Que Están Recibiendo Un Mensaje Y Hay Un Líder Que Está Dando El Mensaje Pero El Mensaje No Sale De Estas Cuatro Paredes Yo Le Doy Gracias A Dios Que En Esta Noche Estamos Teniendo Este Mensaje Aquí Y El Echo Se Está Yendo Hasta La República Del Salvador Porque Allá Me Están Escuchando A Través De Radios El Echo Se Está Escuchando En La República De Guatemala Porque Allá Están Saliendo Los Mensajes A Través De Radios Porque El Mensaje Que Le Estoy Predicando Se Está Reproduciendo En El Estado De Texas En Seis Canales De Televisión Se Está Reproduciendo Acá En California En Cinco Canales De Televisión Y Estamos En Otros Canales Más Me Entiende Nos Estamos Preparando Estamos Preparando El Arca Para Irnos Estamos Preparándonos Para Poder Agradarle Dios Y Que Cristo Nos Saque De Este Mundo Pero Entre Tanto Que Nos Saca Nosotros Tenemos Que Estar Dando El Mensaje De La Palabra De Dios Pero ¿Por qué Hermano? Porque No Podemos Dejar De Hablar La Palabra De Dios Porque Mientras Que Esperamos La Venida De Cristo Nosotros Debemos Estar Compartiendo La Palabra De Dios A Ver Si Le Encuentra Usted Algo A Este Mensaje Óigalo Dice Dios No Perdonó Al Mundo Antiguo O sea Que Venía Cayendo El Hacha Sobre Este Mundo Dios No Perdonó Al Mundo Antiguo Y Dice Pero Dios Guardó A Noé Pero ¿Por qué Lo Guardó Y ¿Por qué Se Salvó? Porque Noé Era Pregonero De Justicia Nosotros No Podemos Nada Más Esperar La Salvación Tenemos También Que Compartirle Al Mundo Que Dios Va Destruir A Esta Humanidad Para Que La Humanidad Se Arrepienta Para Que La Humanidad Busque A Dios Para Que La Humanidad Hermanos Reaccione Y Vaya En Pos De Dios 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 Perdonó Al Mundo Antiguo Sino Que Guardó A Noé Pregonero De Justicia Oiga Bien Guardó A Noé Pregonero De Justicia Que Tremendo Y Dice Ahí En ese Mismo Versículo No No Solamente Guardó A Noé Pregonero De Justicia O Que Predicaba La Justicia De Dios Predicaba Que La Gente Tenía Que Hacer Lo Que Agradaba Dios Sino También Lo Salvó Con Otras Siete Personas Que Tremendo No Solamente Se Salvaría Él Se Salvaría Su Esposa Se Salvarían Sus Hijos Se Salvarían Sus Nueras Lo Que Era Cercano A Él Hermanos Hermanas No Nos Olvidemos Veamos Las Cosas Más Reales Porque De Pronto Estamos Viviendo Solo Una Vida Religiosa A Donde Vas A La Iglesia Y Que Vas A Hacer A La Iglesia Pues A Cantar Y Que Cantas Pues Lo Mismo De Siempre Y Que Más Voy A Oír Una Predicación Y Que Predican Pues Lo Mismo Un Día Una Cosa Otro Día Otra Y Luego Pues Oramos Y Nos Vamos Y Así Pasamos La Vida Como Practicando Nada Más Otra Religión Y Esto No Es Otra Religión Esta Es Una Relación Intima 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 Dios Donde Cada Día Puede Haber Cosas Nuevas Donde Cada Día Tiene Que Haber Una Comunión Más Intima Con Dios Donde Aquí Es Como Estar En Un Lugar Donde Se Están Adiestrando A Los Soldados Aquí Estamos A cada Día Siendo Preparados Para Salir Sin Ningún Problema Cuando Cristo Venga Estamos Siendo Preparados Espiritualmente Pero Mientras Estamos Siendo Preparados Espiritualmente Debemos De Hablarle A la Gente También Y Hacerle Ver Lo Que Viene A Este Mundo Se Recuerda Lo Que Leímos Como En Los Días Antes Del Diluvio La Gente Comía Bebía Daba En Casamiento Y No Entendieron Hasta Que Vino El Diluvio Y Se Los Llevó A Todos Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre Grábate Esto Dice Que Venía El Diluvio Sobre El Mundo Impío Pero Dios Salvó A Noé Y A Su Familia Pero Noé Se Pasaba El Tiempo Mientras Que Preparaba El Arca Estaba Hablándole A La Gente Me Esta Escritura De Segunda De Pedro Dos Cinco Porque Hace Mención De Noé Como Pregonero De Justicia Como Predicador Para Que La Gente Hiciera La Voluntad De Dios Para Que La Gente Fuera Diferente Bendito El Nombre Del Señor Mire Lo Que Dice Ahí En La Segunda De Pedro Ahí Pero En El Capítulo Tres Segunda De Pedro Capítulo Tres Y En El Versículo Siete Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Primeramente Si usted Nota En El Capítulo Dos Habla De De Dios No Perdonó A La Humanidad Del Tiempo De Noé Pero Que Guardó A Noé Porque Hablaba De La Palabra De Dios Y Guardó A Su Familia Pero Trajo El Diluvio Sobre Los Impíos Mire Lo Que Dice Segunda De Pedro Tres Siete Ya Lo Tenemos Le Voy A Leer En La Biblia Que Se Lama Nueva Biblia Viva Dice Así Dios Ha Ordenado Ahora Que El Cielo Y La Tierra Sean Reservados Para El Fuego Para El Día Del Juicio En Que Todos Los Impíos Serán Destruidos Oiga Que Tremendo Hay Hermanos Hay Hermanas Que No Habían Visto Esta Escritura Ha Leído Usted Ahí Conmigo Dice Dios Ha Reservado Dios Tiene Señalados Los Cielos Y La Tierra Y Está Hablando El Apóstol Pedro Hace Cerca De Dos Mil Años Y Del Tiempo De Cristo Para Acá El Mundo No Se Ha Terminado O Sea Que Lo Que Estaba Hablando El Apóstol Pedro Acerca De Los Cielos Y De La Tierra Son Los Mismos Que Tenemos Hoy Fíjese Que Tremendo Y Dice El Apóstol Pedro Hace Alrededor De Dos Mil Años Los Cielos Y La Tierra Que Existen Ahora En Ese Tiempo Hace Más De Dos Mil Años Son Los Mismos Que Tenemos Hoy Y Dice Estos Cielos Esta Tierra Están Reservados Están Apartados Están Señalados Para Ser Destruidos Cuando Dios Les Haga Juicio A Los Hombres Impíos Que Tremendo Este Mundo Va Ser Destruido El Universo Entero Va Ser Destruido Y Por Ahí Si Usted Lee Al Final De Uno De Esos Versículos Quiero Que Ponga Atención Al Final Del Versículo Diez Segunda De Pedro Capítulo Tres Versículo Diez Ya lo Tenemos Al Final Al Final Dice La Tierra Y Las Obras Que En Ella Hay Serán Quemadas La Tierra Y Todo Lo Que Hay En La Tierra Incluyendo El Ser Humano La Tierra Y Las Cosas Que En Ella Hay Serán Quemadas Imagínese Que Nosotros Nos Aferremos A Las Cosas Materiales Y Nos Llevemos Toda Una Vida Y Atendiendo Las Cosas Materiales Que Al Final Se Van A Destruir Con El Fuego Y Nos Van A Destruir También A Nosotros Porque Dice La Tierra Y Las Cosas Que En Ella Hay Serán Destruidas Que Tremendo No Podemos Nosotros Terminar Siendo Destruidos En Otras Palabras No Estemos Aferrándonos Con Las Cosas En Esta Tierra Cada Uno De Nosotros Tenemos Diferente Manera De Vivir Unos Que Hemos Ganado Menos Trabajando O Que Hemos Ganado Sueldos Más Pobres Pues Apenas Tenemos Para Estar Rentando Un Cuartito Por Ahí Otros Que Dios Les Ha Bendecido Y Han Tenido Buenos Trabajos O Negocios Tienen Una Tremenda Casa Hermosa O Una Mansión Ahí Gócesela Góceselo Que Dios Le Ha Dado Pero No Deje De Buscar A Dios Porque De Nada Le Va A Servir Al Que Este Con La Mirada Y Puesta En Las Cosas De La Tierra Porque Las Cosas De La Tierra Hermano Son Perecederas Las Cosas De La Tierra Mi Hermano No Son Eternas Nuestra Mirada Tiene Que Estar En Las Cosas Eternas Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Les Voy A Invitar En Estos Momentos A Que Hablemos Con Dios Y Yo Les Voy A Pedir A Los Jovencitos Que Pasen Acá Para Que Oremos Por Ellos Y Les Voy A Pedir A Los Ministros Que Vengan Acá Para Que Oremos Por Estos Jovencitos Y Si Hay Hermanos Y Hermanas Que Vengan Enfermos Que Vengan Con Problemas Pasen Hermanos Pasen Hermanas Y Oremos Por Ustedes No Se Preocupe Si El Hermano Rodríguez No Alcanza Llegar A Usted Para Orar Por Usted Porque El Que Va A Ser La Bendición Es Dios Y Los Ministros Cada Uno De Nosotros Somos Usados Por Dios Así Es Que Vamos A Pedirle Al Señor Que Se Glorifique Nuestras Vidas Vidas Gracias por ver el video.